Se está robando la ropa interior Señorita, señorita Esa muchacha se está robando la ropa interior ¿Cuál? Ella era del vestido de rayas Señorita, es ella Ella se está robando la ropa interior Señorita, va a tener que acompañarme Yo sé por qué usted me está deteniendo Pero yo se lo puedo explicar Venga Ay, disculpe, no vuelva a molestarla Ay, disculpe, no vuelva a mal ¿Sí? Sí, sí, ya voy para allá, ya voy para allá. No se desesperen, sí, ya voy en camino. Voy llegando, sí, ya salgo para allá. Bueno, chicos, vamos a empezar esta subasta. Empieza de una vez. ¿Cuánto por Lady? 200 por Lady, 200. No, no, más, más, 300, vamos, vamos, vamos. 300 por Lady. ¿Quién más? 400. 500 a las 1, 500 a las 2, 500 a las 3, se fue Lady. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién da 300 por Lady, vamos? 300, 300, vamos. 300, más, más, más. 500, 500. Vamos. 600 por ella, 600. 600 a las 1, 700 a las 1, 700 a las 2, vamos, se fue ese, vamos. ¡Yay! Vamos. Aló, amiga, sí. Amiga, ¿puedes venir al parque? Oye, están subastando nuestra ropa interior. ¡Claro que no nuestra ropa interior! Ven, ven lo más pronto que puedas. Es urgentísimo. ¿Cuántos por la otra? Vamos, ¿cuántos por esta salina? Vamos, vamos. ¡Franco, 300! 400, 400, son 400. ¡500! 500 a la 1, 500 a las 2, se fue, vamos. Bueno, solo quedo 1. 700, 700, 700. Solo quedo 1, más, más. Yo doy mil. No está más. Yo doy mil. Vamos, mil a la 1. No, no, yo doy mil. Bueno, se fue ese. Yo doy mil. Amiga. Mira lo que está haciendo, amiga. Amiga, ¿pero qué es? Estás subastando ropa interior, muestra. Pero, amiga, no es nuestra ropa. Claro que no, pero la estás subastando como si fueran nuestras. No estás viendo nuestras fotos. ¿Y qué crees que podemos hacer? Hay que denunciarla, hay que hablar con ella. Bueno, ven, vamos a enfrentarla. Venga. Bueno, chicos, se acabó la subasta por hoy. Ey, estuvo buena, estuvo buena la subasta, muchachos. Muy buena. Fue muy buena todo. Sí, sí. Hablamos después. Fue una muy buena subasta. Lo mismo pienso. Me ha gustado mucho hacer negocios contigo. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto nos toca a nosotras? Corre, corre, vete. ¿De qué están hablando? ¿Crees que no te lo vimos? Te vimos. ¿De qué me hablan? Estabas subastando nuestra ropa interior y ni siquiera es nuestra. Te vimos, eres una estafadora. ¿Qué te pasa? Están equivocadas. ¿Equivocadas con qué? Te acabamos de ver. Voy a llamar a la policía. Te tengo grabada. No, no, por favor, no, por favor. No, no, no. Amiga, ven. Amiga, vete por allá. Yo me voy por aquel lado. ¿A dónde crees que vas? Atrápala, amiga, atrápala. ¿Pensaste que te ibas a escapar? ¿Qué tienes para decir, eh? Esperen, por favor, esperen. Ay, lo que faltaba, el defensor, igualito que ella. ¿Acaso que les tiene ponemos con ustedes dos? Son unas sinvergüenzas. No, no, no. No es lo que parece, por favor, primero escúchenos. ¿Qué tienes para decir? Todo lo que ella está haciendo es para el bien de nuestra comunidad y para nosotros. Solo quiere ayudarnos. Robar es un bien, robar es un bien, robar es ningún bien. Solo quiere ayudarnos, por favor, escuchen. Por favor, no le hagan daño a Carla. Ella es muy buena, con el dinero que gana nos ayuda a todos. ¿Esto es un chiste o qué? Eso no es ayudar. Es que ustedes no lo entienden. Ustedes no entienden lo que es vivir en nuestro barrio. Todo lo que hago es para ayudar a nuestra comunidad. Quiero que te pudras en la cárcel, eres una ratera. Amiga, espera. No es real. Mira, le compré yo una mochila y útiles. Ustedes no entienden. Todo lo que hago es por un bien. Pero claro, como ustedes son riquitas... No es ser rico. Hay otras maneras de hacer las cosas bien. No tienes que vender la dignidad del otro. Amiga, yo creo que tengo la solución. No, la solución es que ella se vaya a la cárcel. No, 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 de verdad, amiga. Tengo una solución mejor que esa. ¿Cuál es? Ya verás. Carla. Hola. Qué bueno que estás trabajando. Sí, gracias. ¿Y cómo te ha ido en las ventas? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Recuerda que la mitad de la ganancia de las ventas que tenga irá para las personas necesitadas. ¿Oíste? Sí. Otra cosa, y tenlo muy pendiente. No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos y que sigas teniendo mucho éxito. Chao. Bye. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.